...de gobernadores con el Secretario de Hacienda, y ahí vamos a tener información. De momento decirles que estamos recibiendo muy buenas noticias, porque a fin de este año nos están anunciando, ustedes fueron testigos, los que estuvieron en el evento de ayer, que nos vienen buenas cantidades de dinero para el tema carretero y de caminos, que tenemos que ejecutar en lo que resta del año. Están llegando recursos para el tema de salud, están llegando recursos para el tema de cultura, para reparar monumentos históricos, o sea, nos ve con buenos ojos la presidencia.